¿Qué les parece venir al desfile? Cristian, Ángela, Leonardo, ¿qué les parece estar aquí? ¿Aquí han estado en un desfile así, tenecita? ¿Qué experiencia? ¿Qué dices? ¿Cuándo van a cantar aquí en el Zócalo? El presidente debe una, ¿eh? Creo que iban a cantar, ¿no? Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Y voy a buscar el acto de la canta y el poder No sea romántico, si todos los que dicen que se aman, termina mal típico De los besos que te dí, amor ¡Japán, cariño! ¡Eres mi esposo, Cristian! No cabe duda que esta familia le cayó como anillo al dedo a Nodal Lo vemos diferente, disfrutando el desfile con toda la familia Pensé que nada más estaba Leonardo Pero ahí vimos al señor Pepe Aguilar pendiente de sus hijos Muy a gusto viendo el nuestro desfile Y pues, yo digo que le va muy bien a Nodal Que se ve contento, se ve feliz Y muy diferente a como estaba anteriormente Yo creo que ahorita ya está donde debía de estar desde hace mucho tiempo Y pues, les deseamos mucha felicidad en su matrimonio Nos queda claro que son chicos muy trabajadores Los vimos todo el fin de semana trabajando Y pues, mucho éxito porque cuando trabaja... Y pues, mucho es El Año Ustedes son chicos muy trabajadores O sea, todo el hombre Que de las chiste de la familia ¡Vamos a estar Shelley ¡Ohh! ¡Y que de los hermanos! Ay, y que de los hermanos ¡Y que de los hermanos! Gracias.